Comprende las palabras de que murió la cruz Todos estos parNI Vamos por allá Vamos por allá Bien por acá Sigue poniendo, sigue, sigue Lucho, se las sabe hacer Bien, bien, bien Vamos, ya están llegando Bien Lucho Llevo Si el centro del campón no está Estamos en medio Uribe Uribe Se nos duró mucho a la... No ese pan no se ve No, 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 no. ¡Puecucha de María! Se agarre. Me pego re lindo. Sí, María, ¿se va a agarrar? Muy bello, yo te pienso. Bien, vamos. Corra, corre. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Por qué hacen pases? Uy, eso, te sigo, hola, uuuy, que cabezazo Ay, mira, son los padres Porque por él no se hubiera ido Y mira, al ejemplo Muy muy bueno Y chilenos Ay, que tristeza Esa La vida es muy triste, no puede ser Esta es crónica de la Marte de México El efecto de la bola Y en 29, 1 para Argentina 0 para Colombia Demasiado ventajas Ay, qué nerviosos Qué malos Malísimos Uy, falta aquí Di María Que castigue esa pelota quieta Va a autorizar el señor Klaus La mi de Di María O sea, no está como un viejo O sea, no está como un viejo Ups, buena Camilo Qué atajadota Ya no me hagas, ya no me hagas Por favor El empate Vamos, una Algo de suerte, algo de suerte Algo de suerte para a favor de nosotros Vamos, por favor Cuadrado 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 Y Uribe Solo va como Mojica y Lucho Mojica y Lucho El Camilo Vargas Amor Cuadrado Cuadrado A ver Usted sabe hacerla Eso Buena Lucho 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 Pégale 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 Se pone a pensarla Bótela Así si la bote Bótela duro No, somos de malas No de malas no No saben Porque es que en los partidos anteriores no entra ninguna Es que no quiere Es que no entra ninguna en los partidos anteriores ni molesta Y otra Perú también Una que sacó el portera de Chilpazo O sea, ya se acabó Ya se acabó Uy, Camilo Ay, buena Camilo Vamos Camilo Ay, no se sabe que es Camilo acá en la lengua Es que no se hacen los caminos Buena Tingo ¿Vanamos? Esa es la primera Miren como no tiene cosas Miren Ay, también es muy malo Uy, que buena Camilo buena No, no, no No, no Y nadie Ay, 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 ay Por favor Por favor Se entrela rápido Acabando Es que son muy puentejos ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué no lo hacen bien? ¿Por qué no nos queda una? ¿Por qué somos de malas? ¿Por qué no nos queda una? ¿Por qué somos de malas? El Salvador El Salvador ¿Tecillo El Salvador Cuadrado, 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 acá, mangués en su casa Cuadrado va a ser el área Si, si, peganle, 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 peganle Gol ¿Por qué no le pegan? ¿Por qué son tan estúpidos? ¿Por qué no le pegan? ¿Por qué somos tan de malas? Estaba en el perro lugar, estaba en el perro lugar, buena analiza, excelente defensa, ya, ya, eliminados, eliminados, gracias Ruela, gracias, gracias a la nación colombiana. Bueno, muchas gracias por ver el video, si lo ven, yo creo que hasta aquí llegamos, igualmente vamos a subir la reacción de los últimos dos partidos, ahí si van a ganar, cuando ya no hay que ganar, pero gracias, gracias por ver los videos, ahí miraremos después que podemos subir, pero mientras tanto, la selección colombiana, una vergüenza. Reinaldo rueda de una vergüenza, los jugadores no le meten, no le meten ganas, no, se les nota el desánimo a todos, y pues listo, es como si estuvieran jugando con nosotros, Argentina aquí hizo lo que quisieron con nosotros. Son dignos ganadores, ya, o sea, Colombia no juega nada, no tiene técnico, los jugadores juegan sin corazón. Y listo pues, gracias, escribarnos aquí que, lo que quieran, estamos hablando, nos vemos, chao.